Muy buenos días. Sobre el territorio nacional se mantiene la influencia de las altas presiones con un flujo del nordeste que favorece la edad de nublados bajos hacia zonas de la costa norte y que en la tarde también se extiende en algunas localidades del interior y sur. El mayor acumulado en las últimas horas por las redes de estaciones meteorológicas de 15 milímetros en Pinares de Mayarí en Holguín. Estos vientos también han sido algo fuertes en rachas. En la estación meteorológica de Casablanca durante la tarde de ayer se registró una racha de 65 kilómetros por hora. Para hoy continuarán similares las condiciones meteorológicas sobre el territorio nacional. En las imágenes de satélite meteorológico podemos apreciar algunos nublados que dan dentro del flujo del nordeste hacia zonas de la costa norte donde pueden causar chubascos ocasionales principalmente durante las primeras horas de la mañana. Ya en la tarde la actividad de chubascos y lluvias se extenderá principalmente hacia las provincias del sur oriental con también algunas tormentas eléctricas. En el resto del territorio nacional se nublará en algunas localidades pero con muy aisladas lluvias. En la noche tendremos que todavía estará con cielo parcialmente nublado y la ocurrencia de aislados chubascos y lluvias principalmente hacia zonas de la costa norte de la región oriental. En cuanto a los valores de temperaturas máximas continúan cálidos en casi todo el territorio nacional valores entre 28 y 31 grados celsius aunque pueden ser superiores en algunas localidades del interior. En la noche los valores de temperatura ambiente estarán entre 23 y 24 grados celsius aunque pueden ser superiores en algunas zonas costeras. Los vientos serán entre el nordeste y el este en todo el territorio nacional con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora y harán hasta 40 kilómetros por hora en zonas de la costa norte donde incluso pueden registrarse nuevamente rachas superiores. En el mar continúan las marejadas en el litoral norte occidental también en el norte de oriente oleaje en el norte central y poco oleaje en el resto de las costas. Así que en resumen para hoy tenemos chubascos ocasionales en zonas de la costa norte. Esto es todo en cuanto al tiempo que tengan todos una excelente jornada y hasta la próxima.